Es el que está tomando botella, yo no porque yo ya voy a la iglesia. No, pues la verdad. No, sí, claro, yo no he dicho nada. No, pero a Jarrisita, imagínate. Pero una risita picara fue, ¿verdad? Este niño es el que está tomando botella, yo no, yo solo estoy a puro limón y chile porque yo ya voy a la iglesia, yo no puedo, ¿ya? Dice Elsa, contéstame, claro que sí, mi corazón bello. Saluda, Melsita, te veo desde Nueva York, gracias, mi vida. ¿Por qué la gente se ríe? ¿Por qué digo que voy a la iglesia? Eso no es motivo de burla, eso no es motivo de burla ni de risión, ustedes. ¿Qué es lo que sentían o qué? No, de seguro, no sé, de esa gente que se ríe, de la gente que va a la iglesia. No es motivo de burla, no es motivo de risión. De nada, eso es motivo de darle gracias a Dios. Eso es motivo de sentirse orgulloso, correcto. De uno sentirse orgulloso, más bien que uno se está congregando, no es motivo de risión. La risa solo abunda en la boca de los tontos. No, no hay motivo de reírse. ¿Por qué? Burlaste cuando yo andé ahí de patera, este, en las calles cayéndome toda marihuanaada, con estas, y no, cuando andé ahí limosneando y pidiendo para la botella, ahí sí reíte. Pero porque voy a la iglesia, no te tenés que estar riendo. No te tenés que estar riendo. Ahí se fuiste a ver a Bad Bunny y no fui porque no me di cuenta. Hasta el día siguiente supe de que había venido. Dice por, dice, no está jugando con las cosas. ¿Y quién dice que estoy jugando? ¿Quién está jugando vos? Es lo que le digo que es que uno ya no puede mover la boca porque la gente, todo, 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 o a conveniencia o les afecta. Si uno no va, malo. Y si uno va, malo. Entonces no me jodan. Porque no toman a conveniencia de ellos vos. Este hombre diciendo no jugué. Y vos que sabés, se me hagan te sarandajos. Si estoy jugando o no, yo ya voy a la iglesia. Ah, se me hagan te estropajo diciéndome no jugué. ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? Yo te estoy diciendo que solo estoy con limón. Porque no voy a beber porque estoy yendo a la iglesia. Y me dicen que uno es a chiste, de risión, y el otro diciendo que no agarra a juego. A juego agarra vos, a juego agarra vos. Dice que bueno que vayas a la iglesia. Gracias, amén. Arielito, ¿te dejó de soñar a la iglesia? Uy, a tiempo. ¿Vos has de un mes, verdad? No, más. No, un mes creo. No, más creo yo porque bajé. Desde que viniste vos. Ah, no tenía anteriormente de soñar. Ah, ok. O sí se había ido, ya me acordé, sí. Uy, ¿qué te pasa? Pero no. Entonces, ¿qué hace a gente que uno diga? No, pues están burlando de mí porque voy a la iglesia. Pero y me pongo a chupar, a ponerme bien a pichinga, me saco la purrunga. Ahí sí le aplauden a uno. ¿Verdad? Pero uno dice que va a la iglesia, te tiran, te insultan, te tratan de humillar y de descarrilarte del buen camino. Pero no, te quieren llevar al pecado. Pero si yo dijera, ahorita me estoy poniendo bien a pichinga con esta botella. No, y me van a aplaudir, olvidate. Ah, claro. Van a hacer aplausos, van a decir, eso, esa, chúpele. No, o como ya no se sabe, si les molesta o les alegra, van a decir, allá se estaba poniendo a pija, que qué barbaridad, que qué ejemplo para la gente que la mira. No. Ah, eso fue. Este, bueno, dice, siga adelante congregándose, dice, que Dios le ayude cada día, así es. Así es. Dice, está perfecto. Claro que sí. Además, yo estoy bautizada, ustedes no crean que yo soy hija del diablo. Yo estoy bautizada desde 2014. Desde 2014 estoy bautizada. Yo saqué mi curso de corderitos y todo. Ay, muy duré, no sé. Ajá. Va a ser bonito. Dice acá, es verdad, lo bueno no lo aplauden, pero lo malo sí. Me siento como en el mercado. Pues pásen ustedes, ustedes saben que aquí todos somos un mercado, barilito. Claro. Mis likes son un mercado. No se siente, está en el mercado, así que no jodas. Y no solo porque usted diga eso, no se va a molestar. Ay, mamita. Aprenda, aprenda la madurez de las personas, ¿me entiende? Porque otras fueran, otros fuéramos nosotros. Uy, usted qué chiquita estas tortillas. Miren estas tortillas, qué pequeñitas, ve. Dice, el cito, yo, pero no miente, dice, Dios está en sus tonteras, tonteras la tuya, no fregues. Ve, es que esta gente ahora se enoja porque uno va a la iglesia o se revueva. Dice, escuchamos todo lo que dijiste, no es cierto. Ay, no, pues, ¡dicen que escuchas! Que digan a ver si es cierto. No, no, espérate. No hay mentiras, nunca, jamás. ¿Y si se escucharon? No. Ah, pues, escucha. Dice, yo quiero, dice tacos. Decíle, ahorita como la carne ya, en su mero punto. La carne está en su punto exacto de ebullición. Ay, Dios mío, bendito. Dice, cosa es ir y cosa es convertirse. Bueno, usted, ni usted, ni usted, ni usted me puede juzgar, diablo desgraciado. Claro. O yo, este es un posis o monja, a saber cómo andás ahí, que te están poniendo en cuatro, te la ponen en la jeta, en las orejas y me andás criticando a mí. Y a saber, si a de ser, a saber, no andás hasta chupando panocha, lo que sea, y me venís a criticar a mí. Y usted, no me andás criticando a ver si le está pagando mal a su esposa con otra mujer o con un gay. Entonces, ni usted, ni usted, ni usted me venga a decir, ay, tú no cosas con ver. ¿Vos crees que es así nomás? Es un proceso. Claro. Es un proceso, ay, no, espérate, que no me va a ver el pastor, aquí. No, porque es un proceso, la gente, que, de hecho, de hecho, de tu capirulazo aquí en vivo, eh, para que vea como poder que está, mira, aquí dice el vaso, ¿cómo dice? Ariel. Ariel, ahí no dice Elsa, yo estoy a puro limón. Dice, no se escuchó nada, gracias a mi corazón. Saludos cordiales, dice. Eso, reina, dice, usted está no, no, yo no estoy enojada. Así hablo yo. Así hablo yo. Esta carne ya está. Vamos a ir apagando esto. Este, pero aquí nadie me puede venir a criticar. Aquí nadie me puede venir a decir nada. Vulcárselo, ton de mierda. Puso una vulgaridad. Sí. Imagínate uno hablando de Dios y este desgraciado, hijo de Lucifer, poniendo vulgaridades. Ah, ¿dónde has visto eso? Con todo eso, esa es la actitud. No, yo la verdad te lo digo. O sea, viene ella a decirme, ay, pero no ha conseguido. Pero si nunca voy, ¿cómo me voy a convertir? Exacto. Por algo te empieza. Por algo te empieza. Mira, se me ha antepierda. ¿Verdad que usted aprendió a escribir empezando por ir a la escuela? Al kinder, obvio. Entonces, ¿qué te pareció ese? ¿El qué? El tapirulazo. Está bueno. Entonces, usted no le puede decir a alguien, ay, me está quitando el ánimo de ir a la iglesia. Porque dice, una cosa es girar, otra cosa es convertirse. No, pero que nada. Y que no se hace. ¿Sabe qué? Eso es el diablo, el diablo. Y eso es lo que quiere. Eso es el maná hablando a través de su boca sucia. Y eso es lo que quieren que usted, que usted deje. Deje de congregar. Eso ahí se corra, todo eso. Sí, quieren que me deje de congregar, pero no, no lo voy a hacer, no me voy a dejar de congregar nunca. Ajá, nunca. Entonces, dice, no le haga caso a la gente, esa sigue adelante. Dice, él se ayuda, no me retombo el dinero en musa. Ay, yo no me meto en eso, a mí después de a uno lo andan para arriba, para abajo. Y uno lo único que hace. Sí, la vista de todo, de todo. Entonces, yo con mucho, yo te puedo mandarte mi dinero. Pero yo prestar mi cara y prestar mi nombre, never, nunca, pero de los nunca, pero de los nunca. Así te lo digo. Porque uno se pigea, anda. Eso es lo que pasa, mire, eso es lo que pasa cuando a alguien. Le critican a uno, ¿por qué anda hasta en la iglesia? ¿Por qué más no? Entonces uno se verguea, uno se pigea, uno anda dándolo todo, deja de hacer sus cosas, deja de pagar renta, deja de trabajar en lo que uno hace para darle su servicio a los demás. ¿Y qué hace la gente? Joderse, denigrarte, yo te puedo mandarte mi dinero, unos 20 dólares, lo que sea necesario. Pero ya luego de meterme a lleno, no, mi amor, nunca. Yo lo prometí y no voy a fallar a mi palabra. Dice por aquí, saludos, Elsa, saluditos. Quítate la blusa, quitate la voz, semejante pecho peludo. Queremos ver, a ver, su loja. Hoy bien, quítate vos la camisa, semejante desgraciado. ¿Qué anda buscando? Vergüenza, y ahí está la mujer viéndolo, mira. Ahí está la mujer viéndolo. Hasta ahí vas a detener. Hasta ahí vas a detener también, sinvergüenza, desgraciado. Dice, a la iglesia no es un lugar de santos, es un hospital para sanar a las almas de Dios. Usted está en lo correcto, mi vida. Dice, no hay más justos a los pecadores, sino al arrepentimiento. Exacto, mi doña, así me gusta. No, no que vengan aquí a decir, aquí venía delito, aquí hagámoslo, ve. ¿Ahí? Que sí, porque dice la gente que quiere ver cómo los amarramos. ¿Cómo no lo agarramos? Ni que me amarre el que está mal haciendo. No, o sea, agarramos los tacos. Hazlo más linda de la garganta de tanto estarme dando con la gente y yo. De tanto, mamita. Ay, no, Dios mío, bendito. Estoy recibiendo ataques porque dije que iba a la iglesia. No, más triste. Todos los que me ataquen son los luciferinos. Así que vamos a amarrar los tacos ahorita. Eso, Elsa. Ay, me andan dando cuerda ustedes. Esto lo ponemos por acá. No, eso lo voy a poner aquí porque aquí voy a poner la carne. ¿Por qué me aventó mi cosito todavía? Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí en Cocinando con Curo, Cocinando con Elsa. Vamos a agregar aceite después de que hemos hecho todo el menjurje aquí a la fridera. Usted mismo fridera, ¿verdad? Sí, esa. No, o sea, con aceite. No, creo que no. Una vez que ya tengamos el de este, vamos a proceder a amarrar los tacos. ¿Cómo los vamos a amarrar ahorita? Ya usted va a ver. Sus tortillas y sus respectivos palitos. Palitos de dientes. Saludos, Elsa y amigos. Dice, por aquí desde Honduras. Gracias. Dice, Elsa, dígame a qué hora es su programa en Nashville, Tennessee. Tennessee, ¿qué horario tiene Tennessee? Sí, sí, una hora. Ok, es lunes y jueves a las nueve de la noche en Tennessee. Y los sábados como hoy, a las siete. Bueno, vamos a empezar a amarrar los tacos, chicos. Como pueden ver, trae, voy a enseñar esto aquí. No me voy a quemar yo. Porque esta gente está tirando, ojo, anda ofiéndome los tacos. Miren, aquí tenemos ya el menjurje que le vamos a echar adentro a los tacos para enrollarlos. Hay que tener cuidado. Aquí tenemos ya las tortillitas. Dice, Elsa, mandame unos 70 chucas. Chucas, te tengo palomas, no fregues. A mí no me estás diciendo, orejito. Machuca de tener la paloma en este cochinado. ¿Y sabe qué? Si a usted no le gusta que le hablen así, usted tampoco venga a hablar mierda. Ah, sí, es. ¿Sabe por qué? No te da vergüenza pidiendo dinero. Pidiendo dinero. No tener mi jamón para lavarte esa cochinada. Todo el pellejo y todo el pellejo de costra lo va a tener. Yo imagino, cuando le hace para abajo, el pellejo le va a salir masa. ¡Masa! ¡Qué asco! Ajá, todo olivoso, qué asco. No, 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 qué asco. Este, sigamos por acá, por favor. Que vea te ves, Elsa, gracias. Salúdeme, Elcita, gracias. ¿De dónde eres? Dice, Elsa, ¿cómo me puedo comunicar contigo en privado? Dice. Pues escribale al Instagram, ¿no? Sí, al Instagram, mi amor. Dice, Elsa, no le haga caso a los malos comentarios. Dice, bueno, no es que le haga caso, sino que nosotros le contestamos a todos, ¿verdad? Obvio. Tanto buenos como malos para que vean, ¿verdad? Para que vean que se les da igualdad, equidad y... Ya está uno. Va, ya amarramos el primer taco. Espérate que la gente tiene que ver aquí cómo lo amarramos. Ajá. Manos expertas. Ay, mamita, y la... Manos expertas. La estufa está apagada, el aceite, ¿cómo es? No, no lo creo. No, hombre, no. ¿Cómo se va a calentar? Yo ya llevo como cinco taquitos aquí. Bueno, aquí estamos armando nuestros taquitos. Entonces, estos son más pequeñitos. Ajá, son taquitos flauta. Dice por aquí, no se usa palillos, dice calienta las tortillas. Ah, bueno, hay gente que lo hace con palillos de dientes. Otra gente los amarran incluso con hilos. ¿Sabías vos que con hilos los amarran? No. Ajá. Los hacen con hilos, hilos así de coser, los amarran. A esa persona que acaba de decir de que no se son palillos, me lo sabía preguntar. No, pero es que ella dice que ella calienta. O sea, cada quien tiene diferente manera de cocinar. Sí, pero igual este... No, pero no es malo. No, no es malo. Es una sugerencia. Claro, no es malo, pero yo quiero preguntarle cómo lo hace. Ella dice que ella calienta las tortillas y que se le quedan así, enrolladitas. Pues mis tortillas también están calientitas. Dice Elsa, mucho hablas, ¿y qué quiere? ¿Quiere usted que haga un like para quedarme callada? ¿Quién hace un like para callarse? Si uno hace un like es para hablar. Obvio. ¿O qué quiere? Que solo me ponga a cocinar y así en silencio. ¿Dónde ha visto? Este, ahora... Si no hablo, ¿por qué hablo? Para esa gracia mejor no hace nada. Si hablo, ¿por qué hablo? Ay, no, mamita, ¿para qué se pone? Dime qué te diré. Dice, qué rápido... A mí me encanta. Dice, qué rápido, Jarelito, con los tacos. Ya me imagino cómo enrolla otras cosas. Dice, se me... Uh, mami, amores. Dice, ay, no, este Jarelito está cocinando y va a desfugarse el pelo, dice. ¿Y qué pasó usted? Se los va a comer usted, ¿no, verdad? Dice, ya te he escrito, mi bella, en Instagram. Ay, discúlpame, corazón. ¿Cómo te tienes en Instagram? No te toques el pelo, Jarelito. Van a salirle pelos a los tacos, dice. ¿Se los va a comer usted? No, ¿verdad? Las respuestas son hacer... No, tal vez lo hacen como un consejo, Bob. Sí, pero es que no me hagan nada. Dice... Este, tal vez yo parezco un hurraca porque no paro de hablar, pero usted físicamente sí parece una hurraca. Dice, el muchacho le estuvo atacando el culo, dice. Y después... ¿Dónde dice? Dice, Elsa, soy de Houston, ¿dónde vive? Nosotros también somos de Houston. Pero no le vamos a decir dónde vive para que deje... Ay, Jarelito. No, ya, pero ya se fue aquel viejo, Jarelito. Ya ellos no nos están diciendo, aquel viejo fue el malo. Ahorita ya no, la gente solo está preguntando cosas normales. O sea, ya está acá en el acel. Sí. Aquí vivimos en Houston nosotros, mi amor. Dice por acá. Bueno, ok, vamos a echar el primer taquito. No, mamita. No lo detalles, está helado. Nadando anda el taco. Ya infló, mamá, viste tanto aceite que agarró. Lo he hecho. Sí. Solo le hubiera puesto la punta. No, hombre, me iba a quemar. Hay que esperar a que caliente más ese aceite porque estaba para lado. El cita, bendiciones, chicos. Dice, felicidades por tu programa. Muchas gracias, mi corazón. Dice, Elsa, qué bueno que vas a la iglesia. No te desanimes por los malos comentarios. Te escribo desde Honduras. Gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad que sí. Hay gente que se enoja y que le dicen de todo a uno, pero bueno, yo sigo adelante, la verdad. Yo quiero tacos, dice. Bendiciones. Saludos desde Ohio. Saluditos. Este, dice, hola, el cita. Hermosas saludos. Hola, Elsa. Saludos a tu tía. ¿Cuál de todas? Este. ¿Cuál de todas mi tía? Saludos. Ah, qué risa. Ah, dice. Estaba, mándole un saludo. Ajá, este, el cita dice, ¿qué le echo al pescado? ¿Qué? Estamos haciendo. Ah, ¿qué le echo al recado? Al recado. No sabemos a qué se refiere con recado usted. Yo, yo en lo personal le voy a decir de que recado es el achote en mi país, Honduras. No sé usted a qué le dice el recado. Mira, a ver, esto se metió la mano en el Anastasio, dice acá. ¿Eso? Ah, y se lo voy a pasar en la nariz a usted, mamita, para que se quede enamorada. Y yo me estoy pasando el todo por la nariz. Dice, los likes de Elsa no me gustan, me encantan. Dice, gracias, yo los adoro, gracias. ¿Dónde está David? David está ahorita recluido en el cuarto. Saludos desde San Francisco, porque por eso estamos haciendo de las mías, ¿eh, si no? Voy a sacar un papelulazo. Pero yo te lo voy a sacar de escondida, porque después la gente es capaz de tomar escrincho y decirle que yo andaba bebiendo y lo van a mandar a la iglesia. Es cierto, ¿eh? Sí, porque yo te lo estoy sacando a vos, pero la gente capaz iba a decirle después al pastor de que yo andaba bebiendo y me van a ir a impulsar. Después me van a impulsar de la iglesia, ¿tendés? Mira, aquí te lo voy a poner. Este, ya está, ya está caliente. Vamos a echar más caquitos. Sí, mamita, porque con estas tortillas les juro que voy, pero volando. Están buenas, fíjense. Aparte que están pequeñas y están muy buenas. Están bien dóciles. Y no se rompen. Me encanta que no se rompan. ¿Se acuerdan de todo lo que tuvimos? Sí, ajá. Tuvimos que pasar algo demasiado horrible con los otros pasos. O sea, no lo tire. No lo tire y se cayó. Voy a mirar. Demasiado rápido. Dice por acá. Saludó desde Nueva York. Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que decir una vulgaridad al final del día? ¿Sí o no? Todo el comentario estaba bonito, pero me dijo una vulgaridad muy vulgar. No le creo. Porque valga la rama acá. Una vulgaridad vulgar. Dice por acá. Saluditos. Elsa dice, la miro desde Campamento Lancho. Dice, gracias. ¿Lo hace ellos? Sí. ¿No hace Campamento Lancho? No, nunca he conocido Lancho. Ajá. Dice, ya fritos los tacos salen bien buenos, dice. Ah, claro. No saben qué es el recado. Bueno, es que depende de qué parte. Nosotros en la zona norte de Honduras, el recado le decimos al achote. Entonces, cuando usted me dice que es el recado, yo me estoy imaginando el achote. No sé si en otros lugares el recado es otra cosa. Estaría excelente que nos explicara para también que estemos hablando en sintonía, pues, de lo mismo. Exacto. Porque si a mí me dicen recado, yo me imagino el achote. Dice, rico los tacos, chicos. Dice, recado le digo yo al pollo. Oh, recado al pollo. Sí. Pobre. Ajá. Me gusta la decoración de tu cocina. Gracias. Allá tengo un gatito negro, luego allá tengo un sombrero de brujita, tengo aquí mis respectivos cosas otoñales, y así sucesivamente cositas así de alusivas a la temporada, ¿verdad? Dice por acá, ¿estás loca? ¿Nadie expulsan a nadie de la iglesia? Ah, mamita, a ver, ¿en qué iglesia está usted? ¿Sí o no? Claro. ¿Sabe usted de qué? Bueno, yo para qué, mejor. No, ya, olviden el tema. Sí, olviden el tema. Olviden el tema. Olviden el tema porque esta gente... Incluso en la iglesia católica... Puta, mira esto. Incluso en la iglesia católica existe la excomulgación. Ajá, claro. Ah. Que no pueden tomar este sucio. Ah, y dicen que no existe, no, hombre. ¿Cómo de que no? Si usted no acata la doctrina y no se somete, la iglesia tiene todo el derecho de expulsarlo, ¿sí o no? Claro. Y solo mírame, ¿cómo eso soy tan lindo? Dice por acá... Lo bendigo, gracias, amén. Dice, recado, la masa roja de los tamales en las... en la costa. Recado es el achiote. Y por eso usted relaciona el recado con la masa roja. Porque para que la masa quede roja, se le pone achiote. Dice, es la salsa que se le echa encima a la ensalada de los tacos. Recado. Mmm. Wow, mira que... Pero mire que va... Va en hipótesis. El recado en otros lugares es el sazón, el sa... Oh. Ah. Wow. Dice, compra la pelea y ponla. No, no quiero que me vayan a bajar mi like por poner cosas que no me corresponden. ¿El que compre es qué? La pelea. ¿Cuál pelea? El canelo. Claro. Para eso nosotros no boxeamos aquí. Claro. ¿Quiere darle usted a boxeo? Vaya al chiverito. Vaya al chiverito. Al chiverito todos los días, mamito, olvídese. Ahí todo el mundo, ahí todos los días, todo el mundo. Todo el mundo va confiando ahí. Vaya al chiverito. Pero no al programa porque aquí no peleamos. Al verdadero chivero. Dice, saludos Elsa. Dice, Elsa, ¿cómo te quedó el booty? El booty, amor. ¿Cómo te quedó? A mí sí, de hecho estuve trabajando en mi reducción para elito. Claro. Dice, ¿y Dayri qué se hizo? Se fue a tomar con los amigos. Dice, Elsa, dice, Léa, me saludo. La cagona, dice. ¿Quién? Su mujer. No le creo que uno cagando pasa. No, no. Todo lo que hace en el servicio. Ni cagar a esa, ni ha de cagar a esa puta porque no le va a dar ni a hartar. Dice, Elsa, el recado es la masa roja que se le echa a los nacatamales. Mira que hay diferentes cosas para... Bueno, vos, el recado, ya de verdad, ¿qué es para vos el recado? Yo le dije el recado. El achote, yo creo que en la zona norte, así es el recado. A uno lo mandan a la pulpería a comprar una bolsita de recados. Claro. Que en el achote. Dice, el recado es el que usamos en los panes rellenos en El Salvador. ¡Wow! Más diferente. Pues nos vamos a sacar nuestros primeros tacos, chicos. Sí. ¿O sea, ahí le puse el? Sí, ajá, yo sé. ¿Para que lo podáis hacer? Somos demasiado profesionales. Ya me acuerdo. Ah, todavía no están pedazos. ¡Wow! Mami, dime dónde veo el resumen. Ya estaremos sacando próximamente nuestros respectivos tacos. Primera tanda de taquitos. Ay, no. ¿Taquitos flauta? Recado lo que le mandan a decir, dice. ¿El qué? ¿Qué mandan a decir? Te voy a mandar un recado. Ah, también, también. Ajá, eso sí también. Yo he escuchado aquí, ajá. Le dice, ay, te mando un recado, dicen. Dicen, doña Carmina, te mando un recado. ¿Qué dijo, doña Carmina? Acá ya tenemos nuestro taquito, miren, hasta con humo y todo. Está todo chorreando. Ay, sí, está chorreándose de aceite. Pero sí se los quería enseñar. Ay, no. Y más de adres, ¿verdad? Está aquí. Ay, no. Se los quería enseñar nada más. Guau, mami, dime dónde debo el resumen. ¡Uh! ¡Bravo, chicos! Dale, vieja, dale. Oigan, ustedes, este día es para gozársela rico. Dejen de estarse estresando. No, pero, ¿y qué pasó? ¿Qué están diciendo? No, porque la gente tanta cosas comentan y cosas negativas. Estoy hablando de lo que ha pasado. En general. Ajá, en general. No se estresen. Viva en su vida. Dicen, saludos desde Belice, saludos. En El Salvador se dice recado al jugo sopita de pollo. Dice cuando se cose. ¡Oh! Y fue la gran puta carta que ganó el vulgar. No, no, no. Si acá dejé una gran vulgaridad. No, pero no le está en colabo. No, pero no le está en colabo. Se lo pongo. ¿Dónde? Dej, dice, dej, dej, está ahorita ahí en el cuarto. Pero aquí ya estuvo. Ya solo de sentarnos a comer y ya. Recado para mí es mandar un mensaje. Sí, obviamente, pues recado desde sabe. Te voy a mandar un recado. O a veces te matan a decir cosas. Y uno dice que yo no soy recadera de nadie. Ah, es cierto. Pero el recado en la cocina es el achiote para mí. Yo cuando dije un recado ahí, me imaginé el achiote. Ah, yo por eso me quedé así. Rápidamente yo me achote. Ajá, porque la chica dijo, ves a qué le echaste el recado. Yo quedé. No sé, dije yo. José, pero estos tacos están riquísimos. Oh, my goodness. ¿Sabes que nos quedaron mejores que los de las pasadas? Sí. Obvio. Sí, están súper riquísimos. Obvio, ese es obvio. Es un obvio. Es un obvio. Wow, mami, dime dónde le va el resumen. El recado es el achiote, decimos aquí. ¿A dónde? En San Pedro Sula. Ajá, claro, obvio. Claro. San Pedro Sula, el recadito es el achiote. Déjame poner más tacos. Ey. Mami, qué rica tú te ven. Nada mía, te ven. Ay, felicito. Miren, así van quedando nuestros tacos, chicos. Súper riquísimos, deliciosos, doraditas. Te da un amplio, ves que estos van para este lado, pero. Riquísimos. Como a usted le gusta. Tenemos aquí un repertorio de taquito flauta. Aprenda, aprenda para que le haga a su marido y me enamore. Ay, Dios mío, que se va a hacer vulgaridad. Y una mujer con la que le haga a su marido. Ay, no, mujer. Ay, no. Quíjela. Ay, no, porque son tan vulgares. Vas a hacer ensalada para comer los taquitos. Sí, ya tenemos el repollito y solo vamos a ponerle aderezo. Y ña, va a comer rapidito. Y con este juguito medio se le van a echar a Dios. Ah, ay, sí. Porque está ahí. Me hubiéramos dejado más jugoso todavía con ese que está ahí. Claro, no, no, no. Dice, el recado es como un guiso. Oh, un guiso, como un pollo guisado. Me imagino. Sí, como un guiso, como un pollo guisado. Ah, por eso preguntaron que le echamos al recado. Ajá, como al guiso que estamos haciendo. Ajá. Oh, wow. Oh, wow. Todos los días aprenda algo nuevo, ¿viste? Dice, dame clases, dice. Dame contenido. No, ¿sabe quién dijo dame clases? Esa semejante mujer vulgar que acaba de dejar la vulgarina, mamita. Ay, no, qué vulgar esa mujer. Dame clases. Aprenda, mamá. Aprenda. Se nota que su marido la ha dejado un y millón de veces por no saber hacer el delicioso, ¿verdad? Ay, loco. Dice, nosotros le decimos recado achiote aquí en El Progreso. Claro, es igual. El Progreso y Santa Nostra es una casa igual, ¿verdad? Sí. Ay, Dios mío, dice. ¿De dónde eres, hermosa? De Honduras. Ah, tú estás condimento en las carnes achiote, dice. Esta es una batalla de ticto con David, dice. Me llega cómo le valen los comentarios a Elsa. ¿A qué hora se duerme, Elsa? Un poquito más tarde, mi corazón. Un poquito más tarde. De aquí a las cinco. Ya, ahora me quedé con esto del limón que me estaba comiendo. No, no. Me comió el limón a mí y lo peor que usted le ha hecho en esta peruana. Ajá. Ok. Demasiado rápido, está en estos tacos. Sí, ah, porque, ajá. Está más, 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 más almano. Sí, sí. Pero, más los dos, sí, más así. La vez pasada quiere decir que lo está, este, por la tortilla. Bueno, es la tortilla, sí. Es la tortilla. Mami, qué rica tu bebé. Ya estuvo. Ya estando. Sí, ya está el canto. Ya voy a echar otra tanda. Rapidito, ¿verdad? Uh, dice, qué vulgaridad dijo, dice Kevin. Ah, lea los comentarios. Ah, bien que le dio, bien que le dio, quiere que le repita la vulgaridad. De veras, dice, es masa de harina. No, mami, es de tortilla de maseca. De tortilla de maíz. De maíz, maseca, como usted le llame. Quiere que repita la vulgaridad. Qué mujer, y ahí está, ve. Ay, no, ya, jale, que diga sus vulgaridades. Dice, primera vez viéndola, usted es boricua, no, es de... Ay, no, mi corazón. Dice, pucha, era broma, mentira, y en vulgar son, niña. ¿Quién dijo que era broma? La vieja vulgar que está diciendo cochinada. Ah, sí, claro, como ya veo que la estamos leyendo, ahora dice que es broma. Sí, como ya sabe que la estamos leyendo, ahora dice que es vulgaridad. Sostenga sus vulgaridades en actos, y va a ser vulgar, sea vulgar hasta la muerte. Claro. No venga a retractarse ahora de las semejantes hayanadas que ha dicho. Uy, sí. Porque sí ha dicho vulgaridades. ¿Y sabe qué es lo más terrible? ¿Qué? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Oígame, y es bueno, es que no... ¿Qué tanto como es mujer? Ajá. Ella es nymphómana. Ajá. Yo también soy nymphómana en llamas. Ajá, porque si alguien solo pasa pensando en el Sosex, es nymphómana. Yo soy nymphómana en llamas también. Qué peligroso el aceite que derramé, ¿se siente como liso el piso? Obvio, eso no se hace. El recado dice que se utiliza en una catamal, ¿es ok, mi amor? Sí, se le echa para que quede de dos colores la maseca. ¿Usted por qué? Porque es verdad, ¿sí o no? Sí. Se le echa para que quede de dos colores, que quede rojito por dentro y blanquito por fuera. Ajá. Rojito por dentro. ¿Qué se le vino a usted a la mente cuando Elsa dijo rojito por dentro y blanquito por fuera? Un tamal. Muy linda Elsa, dice. Claro, ahorita tiene un cuerpazo de diosa, mi amor. Dice Elsa, dice, ¿de dónde es Arielito? Yo soy de México. De Lloro. De México.